Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero ciudadano. En este inicio de semana, antes de empezar con la información, revisemos los titulares. Noticiero Ciudadano. Primer mandatario Lenín Moreno mantuvo reuniones con delegados de Petrolera Repsol y Jaliburto. El gerente de Senel presentó renuncia a Fucada. Ejecutivo remitió a la Asamblea Beto Parcial al proyecto de ley de paraísos fiscales. Y en lo internacional, Colombia abre primer bar para personas sordas. La mañana de este lunes se desarrolló la ceremonia del tradicional cambio de guardia presidencial con presencia del mandatario Lenín Moreno. En el acto estuvieron presentes secretarios de Estado y otras autoridades. En una breve intervención, el presidente Moreno recalcó que su gobierno no tolerará la corrupción. Este lunes 7 de agosto, ciudadanos provenientes de todo el país se congregaron en la Plaza Grande, centro histórico de Quito, para presenciar el tradicional cambio de guardia y mostrar su respaldo al gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. En una breve intervención, el jefe de Estado señaló que en su mandato no va a tolerar la corrupción, e hizo un llamado a las entidades de control a continuar con las investigaciones sobre los posibles casos detectados en el país. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. A ustedes ciudadanos, a las autoridades de control, a los señores ministros que nos acompañan, a las autoridades seccionales, locales, no permitamos bajo inunda circunstancias, que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos, no la lealtad con la patria, la lealtad con los sagrados intereses del Ecuador. Esa, esa es la lealtad que queremos. Además, el primer mandatario se refirió a varios proyectos sociales que iniciaron la semana pasada en el país. El programa Casa para Todos arrancó el primero de agosto, como lo prometí al pueblo ecuatoriano. El programa Crédito para los Pobres, mediante el Banco del Pueblo, también arrancó la semana pasada y la semana pasada también arrancó y firmé el decreto que permite que nuestros viejecitos tengan una pensión hasta cuando Dios decida cerrarle los ojos. El presidente Moreno indicó que la situación económica ecuatoriana es difícil, sin embargo, señaló que durante los últimos años se construyó una base para salir adelante. La situación es difícil, pero tampoco, tampoco nos amedrenta. Tenemos un pueblo, tenemos un país que durante décadas y fundamentalmente la última década construyó la base, la estructura como para poder salir adelante. Hay compromisos es verdad, fuertes que hacer, pero los pagaremos, los cumpliremos porque somos un pueblo de esto, pero fundamentalmente cumpliremos el compromiso para con ustedes, para con la patria. Ese es el compromiso fundamental que debe tener un gobernante y que tiene un gobernante. De igual manera se refirió a la suspensión de funciones del vicepresidente Jorge Glass. No señalo con el dedo a nadie, soy respetuoso, no señalo con el dedo a nadie. La semana pasada quité, quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la república, por una carta grosera que nos envió. Para la ceremonia llegaron representantes de 72 colectivos y 22 organizaciones sociales de las 24 provincias del país. Entre ellos destacan la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas del Ecuador, el colectivo social-cultural Artistas del Sur de Quito y del partido político Compromiso Social. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El jefe de estado, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con los representantes de la petrolera Halliburton en el palacio de Carondelet. Al encuentro asistió el presidente ejecutivo de la compañía, Jeff Miller, a quien el primer mandatario solicitó la colaboración de la empresa para que actúe como mediador con el gobierno de Estados Unidos y pueda ser extraditado al país el principal responsable de la corrupción en la estatal Petroecuador, conocido como capalla. Por otro lado, el presidente Moreno señaló que se va a cumplir todos los compromisos que el gobierno ecuatoriano tiene con las entidades internacionales que han invertido en el país. Además, pidió confiar en el Ecuador y en la seguridad jurídica que tiene. Sostuvo el jefe de estado que, por su parte, el máximo representante de Halliburton dijo estar de acuerdo en esta muestra de transparencia y destacó que la empresa tiene mucha confianza en el gobierno. El presidente de la República gentilmente está reuniéndose con las empresas de servicios petroleros y operadoras que tienen interés en el país, algunas de ellas ya operando acá, para tratar de incentivarlas a que continúen invirtiendo en el país y las que no lo han hecho vengan al país. En el caso de Halliburton tiene Lago Agrio, Palo Azul, Víctor Hugo Ruález, por ejemplo, y tienen que hacer inversiones. Dentro de esos proyectos, de esos contratos, ellos tienen la opción de invertir más y por eso es que nosotros tratamos de que las condiciones del país sean adecuadas de tal forma de incentivar esa inversión. Todas las empresas en Estados Unidos tienen lobistas en lo que sería el Congreso de los Estados Unidos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una apertura por parte del Congreso de los Estados Unidos, de tal manera de que se abra la posibilidad de traer estas personas que tienen que responder ante la justicia. Yo creo que va a ser positivo eso, pero obviamente no es una decisión del país, sino del Congreso de los Estados Unidos. El país se comprometió a entregar mil cien millones de barriles, para lo cual ya ha pagado alrededor de quinientos cincuenta millones de barriles, por ende nosotros todavía tenemos que entregar quinientos cincuenta millones de barriles adicionales. En dinero, el Ecuador se comprometió a recibir dinero por catorce mil millones de dólares provenientes de estas ventas de crudo. De eso el país ha recibido hasta el día de hoy un poco más de doce mil millones de dólares, no ha recibido los catorce mil millones de dólares completos. De eso el país ya ha pagado nueve mil millones de dólares, por ende está por pagar un poco menos de cinco mil millones de dólares en esos compromisos. Asimismo, el jefe de Estado mantuvo una reunión con el consejero delegado de la petrolera Repsol. Durante la reunión dio la la bienvenida a los personeros de la transnacional y destacó la intención del gobierno de cumplir con los compromisos y acuerdos adquiridos. También resaltó la necesidad de efectuar la actividad petrolera en forma conveniente para ambas partes, de manera sostenible y cumpliendo con los estándares internacionales. En los próximos días, específicamente el 31 de agosto, vamos a emprender un periplo por algunos países en el mundo con metas específicas en el cual además de fomentar acuerdos comerciales para incrementar el volumen de exportaciones, también tendremos reuniones importantes para captar inversionistas, para proyectos estratégicos y por qué no, para activos monetizados que pueden ser el día de mañana considerados como una posible concesión. El Ecuador necesita divisas, necesita inversión extranjera y esa es la seguridad que estamos dando desde el gobierno nacional, con la transparencia y procesos claros para traer inversiones a nivel mundial. Atención, Antonio Intriago, quien se desempeñó hasta hoy como gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, puso a cargo su disposición, esto tras las denuncias presentadas por la militancia de Alianza País. Durante los últimos días he leído con mucha preocupación cómo se han utilizado diferentes criterios para desprestigiar mi imagen como funcionario público dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno. La misión Casa para Todos generará al menos 136 mil nuevos puestos de trabajo, así lo afirmó la ministra de Vivienda María Alejandra Vicuña. El proyecto invertirá más de 5 mil 500 millones de dólares y dinamizará la economía del país y al sector de la construcción, pues requiere mucha mano de obra. En estos cuatro años se planea la ejecución de 325 mil viviendas. En esta fase de arranque hay una inversión de los primeros 500 millones de dólares que se van a canalizar a través de la banca pública para financiar las primeras 50 mil viviendas. Los beneficiarios de estas viviendas no deben hacer cola, sino registrarse en la página web www.todounavida.com. El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero que versa sobre paraísos fiscales. El documento objeta siete artículos. La objeción propone que queden exentos de la norma los funcionarios del servicio en el exterior. Son siete los artículos que objetó el presidente de la república al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. El jefe de estado propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio exterior cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerado como un paraíso fiscal, siempre que el hecho de mantener una cuenta, propiedad o bienes haya sido necesario para el desarrollo de su misión y su adquisición se haya producido en el transcurso de la misma. El Ejecutivo propone que cuando la Contraloría tenga conocimiento de violación de la ley y se aplique sanciones, se ordene el inicio de un examen especial. En la objeción parcial consta que sea requisito para la inscripción de una candidatura la presentación de una declaración juramentada en la que se indique que no tiene bienes en paraísos fiscales. El documento deberá ser tramitado al interior de la Comisión de Justicia y en lo posterior será aprobado o ratificado en el Pleno del Parlamento. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos más noticias a nivel nacional. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brindan la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Toda mi niñez que pasé en la calle, como canillita o como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, profesora sociedad sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo por el Mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Que este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en Sintonía de Tele Ciudadano. Seguimos con más información. En la provincia de Los Ríos se desarrolló el diálogo nacional donde los representantes de los pueblos montuvios participaron en el acuerdo plurinacional. El pasado 20 de junio se definieron siete... Hasta la capital de la provincia de Los Ríos llegaron representantes de los pueblos montuvios para ser parte de la mesa por el acuerdo plurinacional enmarcado en el diálogo nacional impulsado por el presidente Lenín Moreno. Vemos muy bien porque nuestro presidente y la constitución, que son incluyentes, han creído oportuno de que el pueblo cholo sea parte de este diálogo nacional. En el lugar se instalaron seis mesas de trabajo con delegados de las organizaciones de la sociedad civil y responsables de las instituciones del Estado. Apoyo que esperamos que con el gobierno que tenemos emprenda una buena estrategia, sobre todo en lo que tiene que ver en la comercialización y en el alto costo de los insumos que se mantiene hasta ahora. Entre los temas propuestos por los asistentes están la educación intercultural bilingüe, el acceso a créditos, entre otros. Como por ejemplo transporte, viabilidad, lo que son educación, tema también agrícola, en las cuales vamos a dar respuesta inmediata a las necesidades que están proponiendo los compañeros del pueblo montuvio. Aquí venimos con nuestras ideas a socializar, por ejemplo, la productividad que está muy baja, no tenemos rentabilidad en la agricultura, entonces con estos diálogos estamos tratando de que sean rentables nuestros productos, nuestros cultivos y tengamos un precio justo en el mercado. El documento que acogerá las propuestas y demandas de los pueblos y nacionalidades será entregado al primer mandatario. Desde ese día haremos un acto especial con el señor presidente, donde le entregaremos el informe de los diálogos realizados hasta el momento. ¿20 de agosto? A través de un comunicado oficial, la presidencia de la República aclaró que Gustavo Larrea no cumple ninguna función en el gobierno. La comunicación está firmada por Eduardo Mangas, secretario general de la presidencia. A través de la presente comunico a ustedes que el señor Wilson Gustavo Larrea Cabrera no cumple ninguna función de gobierno, tampoco representa ni está autorizado a realizar gestiones en nombre del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Manifiesta el texto del comunicado. Estudiantes en condiciones de vulnerabilidad obtuvieron sus títulos de bachilleres, siendo un ejemplo de constancia y lucha. Varios jóvenes que padecen enfermedades catastróficas terminaron sus estudios de bachillerato mediante las aulas hospitalarias. Es algo que nos facilita el crecer como gente normal. La iniciativa aplicada por los ministerios de educación y salud pública permite devolver el derecho a los niños y jóvenes a mantenerse insertados en la docencia a pesar de estar hospitalizados. Felicitar la maravillosa obra que hace el ministerio de educación con las aulas hospitalarias de los niños con enfermedades crónicas. Esos esfuerzos están enfocados en garantizar el acceso, permanencia y continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento o reposo médico prolongado. Fue un apoyo esencial para cada uno de nosotros porque el tiempo que pasábamos en el hospital obviamente no teníamos la facilidad de ir al colegio, entonces las profesoras en este caso nos daban clases, deberes, pruebas incluso para poder pasar los años bien. Luego de cumplir con las exigencias requeridas en el curso, los estudiantes obtuvieron su título de bachiller, siendo un ejemplo de constancia y lucha. No hay límite para no poder llegar a ser quien tú quieres ser. Los ánimos dependen mucho en el tratamiento y en lo que tú seas y mantenerse firme, mantenerse con buenos ánimos y con ganas de vivir. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos una buena noticia, pues en el primer semestre de 2017 se registró un aumento de visitantes de extranjeros que arribaron al Ecuador. A continuación revisemos cifras alentadoras en el campo turístico. Un total de 914,400 turistas extranjeros llegaron al Ecuador durante el primer semestre de 2017, es decir, un aumento de 9.3% en comparación al mismo periodo del año pasado. De igual manera se registra un ingreso de divisas al país durante el primer trimestre de este año por 399.5 millones de dólares por concepto de turismo, significando un aumento del 1.6% en comparación con los primeros tres meses de 2016. Los establecimientos de primera categoría alcanzaron una ocupación del 42% durante el mes de junio, lo que representa un 15.6% de crecimiento. De acuerdo al Ministerio de Turismo, otra cifra alentadora es el crecimiento del 12.4% en el número de empleos relacionados al turismo, incluyendo alojamiento y servicios de comida, según lo refleja la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo del INEC. Durante el segundo trimestre del 2017, se registraron 507,182 personas laborando formalmente en el sector. Esta cifra representa el 6.5% del total de empleados en la economía nacional y ubica a las actividades mencionadas entre las seis industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Se activa la campaña Ecuador Destino Seguro para este feriado, que incluye capacitación a los conductores profesionales, educación vial, socialización de la ley de tránsito y nuevos controles en las terminales terrestres para garantizar la seguridad en este feriado del 10 de agosto. Y tiene como objetivo reducir el índice de accidentes en las carreteras del país. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Fuerte presión sobre Corea del Norte, pero dejando abierta la puerta al diálogo. Es lo acordado por teléfono entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Corea del Sur. Moon Jae-in destacó, según su portavoz, que sin embargo no toleraría el comienzo de un conflicto armado en la península. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson condicionaba este diálogo a la suspensión del lanzamiento de misiles por parte de Pyongyang. No vamos a dar un número concreto de días o semanas, preguntaba. Se trata realmente del espíritu de esas conversaciones. Ellos pueden demostrar que están preparados para sentarse con ánimo de encontrar la forma de avanzar, no siguiendo con esas pruebas de misiles. Esto no es un denme 30 días y estaremos preparados para hablar. No es así de sencillo. Declaraciones realizadas durante la cumbre de la SEAN en Manila, a la que también asiste el ministro de Exteriores norcoreano Lee Jong-ho. Su país ha denunciado como una violenta violación de su soberanía las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Kenia vota con un dispositivo de seguridad sin precedentes. El martes el país africano elegirá al presidente, gobernadores, diputados, senadores y representantes locales. 180.000 policías y militares serán desplegados por todo el territorio para evitar la erupción de violencia que hace 10 años dejó 1.100 muertos y 600.000 desplazados en otros comisiones en los que la oposición denunció fraude. Los sondeos vaticinan unos resultados ajustados, menos de tres puntos de diferencia, a favor del actual mandatario Uhuru Kenyatta. Estamos aquí para pedir a Dios que nos dé unas elecciones pacíficas y nos mantenga unidos tras estas elecciones en las que votan los kenianos. Aceptaremos los resultados con el pensamiento de que Kenia siga existiendo tras estos comisiones. Sus rivales, Raila Odinga, el hombre que en 2007 denunció que le robaron las elecciones y en 2013 rechazó los resultados de los siguientes comisiones. Odinga opta por cuarta vez a la presidencia al frente de una coalición de cinco partidos llamada NASA, que representa a una de las tribus más importantes del país, los lúos. Kenyatta forma parte de los Kikuyu, la pertenencia étnica es un factor decisivo del voto en Kenia. En este bar de Bogotá se escucha con los ojos y se habla con las manos. Situado en el corazón del tradicional barrio del Chapinero, Sin Palabras, es el primer bar café para sordos de Colombia. Aquí nosotros los oyentes nos adaptamos a los sordos y se crea una comunicación diferente. Por eso se crearon cartillas para que los oyentes aprendan un poquito de la lengua de señas colombiana. Por eso es que las cartas también están diseñadas para que los oyentes puedan señalar y se puedan comunicar con las personas sordas. El bar cuenta con pantallas de videos musicales que tienen traducción simultánea en lenguaje de señas y una plataforma de madera en el piso que transmite la vibración de la música. La carta de bebidas y comida está en abecedario para sordos y también hay juegos de mesa. Los clientes se dividen casi por igual entre oyentes y no oyentes. Y aunque algunos se aprovechan de la sordera de los empleados para irse sin pagar o romper vasos, la mayoría considera que la experiencia es muy positiva. Es un espacio de encontrar sensibilidades, de poder encontrarnos con otros medios de comunicación, con otras sensaciones. Los viernes y sábados hay presentaciones de baile, exhibiciones de arte o cuentacuentos no oyentes. Sin palabras, se está convirtiendo así no solo en un lugar de inclusión, sino también en un ámbito donde los sordos colombianos pueden mostrar sus talentos. De esta manera finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Una excelente noche. ¡Suscríbete al canal!